Y empleados de al menos cinco centros asistenciales de salud de la zona oriental redujeron a labores afectando a los usuarios al impedir el acceso a este derecho humano plasmado también en la Constitución de la República. Y por suerte no va a haber, no va a ganar a mis hijos, no va a ganar a sus parientes. Así, amaneció el ambiente laboral en el Hospital Nacional San Pedro de Usulután, donde el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud inició la reducción de labores de forma escalonada. No descartan que la medida se extienda a todo el país. Como gremio médico, como residentes del Hospital San Pedro, estamos exigiendo tres cosas. Primero, la reducción de las horas de sobrecarga laboral que tenemos. Estamos trabajando entre trescientas y un poco más de horas mensuales. No estamos exigiendo aumentos de salario, tampoco se nos compensan las horas. ¿Queremos una reducción? Queremos lo justo. Este día iniciamos una reducción de labores a nivel de toda la región oriental, encaminada a que se está dando un acoso, una persecución contra líderes sindicales, ya que están violentando la Constitución y los tratados internacionales por parte de la doctora Dora Margarita Hernández Serna, que es la directora regional de Salud de la zona oriental. En ese contexto, decirte también que tenemos ocho meses que no se nos está comprando agua cristal a los empleados. Otras de las denuncias de los sindicalistas fueron el lucro con el dinero de las pensiones por parte de la empresa privada, el proceso de selección amañada por influencias y la escasez de medicamentos. Este último fue desmentido por el director del CIBASI, Juan José Romagosa, quien aseguró que con la ley de medicamentos se ha abastecido el 88% el primer nivel. La verdad es que pueden decir muchas cosas, pero eso no es cierto. Medicamentos hay. Nosotros en el primer nivel andamos con un abastecimiento del 88% de todos los cuadros básicos de medicamentos que tiene el ministerio. Siempre, nunca 100%, porque siempre hay un pequeño desabastecimiento de algo. O sea, de que hemos subido de 40% en cinco años a 88%. Hay unidades de salud que tienen más. El ambiente fue el mismo en otros cuatro establecimientos de salud de la zona oriental del país. Las autoridades manifestaron no estar de acuerdo con la forma de las exigencias, pues para ello se ha establecido una mesa de diálogo. Fue sorpresa, la verdad, para nosotros, debido a que sabemos que se ha establecido un diálogo, una mesa laboral, conociendo el dato a nivel regional y a nivel nacional, en donde se abordan todos los problemas sindicales. Todas las demandas, situaciones que ellos creen que es necesario tocarlas y resolverlas con la dirección, se tiene ese espacio. Se estima que con el paro de labores se suspendieron más de 1.300 consultas externas, 700 consultas en el primer nivel, 51 cirujillas y 98 procesos administrativos. Y a pesar que no se cancelaron todos los servicios médicos, los afectados denunciaron la medida. Dicen ellos que hasta mañana, dice, pero yo pienso que está malo porque, por ejemplo, mi hijo va a ingresar a la U y los papeles ya los quieren para el viernes y ahora, pues privados no quieren los exámenes y a quien los perjudican es a nosotros. ¿Se viene a pasar con su vida? No, afortunadamente no, pero la gente que se ha venido, pues se ha visto afectada. Entonces, no sé, realmente si esto lo va a solucionar o lo va a empeorar, pero sí, los que sufren son los pacientes. Quienes también se sumaron a las denuncias fueron las autoridades del Ministerio de Salud, sobre todo porque la medida se da en medio de la emergencia nacional por el virus del Zika.